Continuando con el ciclo de charlas de actualidad a cargo de la periodista María José Pérez y organizadas por el Departamento de Adulto Mayor, este jueves 30 de mayo se llevará a cabo la conferencia La Amenaza Nuclear Norcoreana. La actividad ahondará las advertencias a las bases estadounidenses tras realizar una prueba nuclear en febrero pasado. La cita es en el Centro de Día de Adulto Mayor, ubicado en Reina Astrid 879 a las 16 horas. Las inscripciones están abiertas en las secretarías de todos los círculos de encuentro. Gracias por ver el video.